Ahorita que estoy en el video Buenas tardes Vamos a ver Stream Live Aquí ya está Mandando el segundero, sí Ya voy a salir Buenas tardes Amiguitas y amiguitos Bienvenidos A mi mundente de la ola Paola, hola Liliana Eso, estoy saliendo Me escuchan y me ven bien ¿Verdad? Ustedes saben la pregunta de todo el domingo Me escuchan y me ven bien Desde Vallarta, México Hola Beatriz Te veo y te escucho muy bien, dice Liliana Ok, entonces si Liliana dice Liliana tiene razón Buenas tardes Bienvenidos a mi mundo en tela Soy Mari En mi acostumbrado Este video En vivo Mi cita con ustedes Y ustedes conmigo Este Quizás Vamos a decir quizás Porque uno nunca Verdad, nunca sabe Quizás la última de este año El día domingo Porque Quizás haya sorpresas Durante la semana Este Pero vamos Como vaya viniendo los días Entre la semana Bueno, ahí vamos decidiendo Que podemos hacer Mi canal se especializa En todo lo que tiene que ver Con patchwork y quilting Y el día de hoy No voy a estar Haciendo nada en particular Este O enseñándoles algo En particular Lo que quiero es compartir Con ustedes un rato Mis planes Para lo que queda de año Y algunos de los que quizás Van a estar viendo Al principio del año 2018 Porque aunque usted no lo crea Nada más quedan dos semanas Para que el 2017 Se vaya Y sea historia Entonces Voy a estar moviendo Mi cámara Hacia mi mesa de trabajo Y la rutina O Este La dinámica De estos tutoriales En vivo O transmisiones En viva En vivo O clases en vivo Es que La idea es que yo Interactúe con ustedes Y a través del chat Que es posible Que esté a su derecha En la parte de abajo De su pantalla En algún punto De su computadora Usted podrá encontrar La palabra que dice Chat Dele click ahí Y si tú estás suscrito A mi canal Tú podrás Interactuar también Conmigo Porque ustedes me escuchan Y me ven A través de la pantalla Pero yo también Puedo escucharlos A ustedes A través del chat Cuando ustedes Si tienen alguna duda Alguna pregunta O simplemente Si quieren saludar Yo puedo leer Los comentarios En el chat Entonces No es No es un tutorial No es una clase Este Simplemente Hablamos Conversamos Si tengo algo Les enseño Y si quieren Si he preparado Algo para enseñarles Se los muestro Y si no Bueno Simplemente vamos a hablar Y a pasar un rato juntos Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos A todas Las personas Que me han acompañado Durante este año En especial En estas transmisiones En vivo Que a veces Se han hecho Un poquito más larga De lo que En verdad Deberían de ser Pero Les repito La idea es compartir Y la idea es Interactuar Y tratar Sobre todo Aclarar dudas Y sé Que las que están Y los que están ahí Están diciendo Yo quiero aprender a hacer Ese muñeco de nieve O esas casitas Porque las casitas Como nos encantan Las casitas Y bueno En la parte superior De mi Pared de diseño Está Lo que recientemente Les enseñé Que fue el barhielo Fíjense que todavía No lo he terminado Y creo que no Se va Este Matricula Tal cual Como ustedes lo ven Así para el 2018 Pero Posiblemente La primera semana Vamos a ver Este De enero Lo estaré acolchando Porque lo quiero Poner en mi besita Pequeña de recibo Voy entonces A mover Mi cámara Hacia aquí abajo Lamentándolo mucho El secretario No va a estar disponible Mandó saludos Abrazos Besos Sé lo mucho Que lo aprecian Y lo quieren Y eso también Se agradece Pero tiene que Tiene que hacer Unas cosas Entonces Pero como yo Lo que voy a estar Es enseñándoles Unas cosas Que tengo aquí Y voy a poder Estar pendiente Del chat Y entonces Bueno Vamos a hablar Un ratito Quizás no vamos A durar mucho tiempo En vivo Pero Este No quería Dejar de pasar Este domingo Sé que todos Estamos ocupados Es obvio Son los días Por eso Les agradezco Muchísimo Que hayan hecho El tiempo Y el espacio Para estar Y acompañándome Voy entonces A mover La cámara Hacia abajo Cierren los ojos Y Vamos a ponerlo Ahí Yes Wow Ahí se está viendo Esto aquí Y se ve Hasta donde está El cortador Aquí Aquí está la cámara Déjenme Abrirla un poquito Más así Ok Espero que no Les hagan mucho Reflejo Wow 215 personas Viéndome Bienvenidos Buenas tardes Déjenme Abrir Yo tengo Mi computadora Aquí a la izquierda Y este Voy a abrir El chat Más grande Porque El secretario Me enseñó A hacerlo Y es increíble Uno puede Abrirlo Completamente Al tamaño De Fíjense Aquí tengo Mi tecito También Ayer tuvimos Un día Muy frío Aquí en Texas Este invierno Va Increíble Señores Y yo me imagino Que si aquí está Haciendo frío Como estará En otros lugares Donde las temperaturas Bajan todavía más Déjenme Quitar un poquito Esto para allá Para entonces Poner mi computadora En todo el frente mío Y así no me tengo Que voltear Porque está Hacia la izquierda Dora Y Alcira Me hicieron Unas preguntas En el chat Y aprovecho Ahora Bueno Que están Que hay más personas Viéndome Si Ustedes Como decir Ustedes Desean O quisieran Aprender Algún bloque Que hasta el día De hoy Yo no he Yo no se los he Enseñado Yo no sé Si esto Les da Mucha Mucha Claridad ¿Será que está Muy claro Esto aquí? Díganme Si me ven bien Si ven bien Esto que está aquí No se les ve Como reflejo Con luz Esta parte Esto Si se les ve Con reflejo Me dicen Por el chat Por favor Ay Fíjese Paola Me dice Que en Chile Está Bueno Porque ustedes Están en verano Si alguien Me dice Ustedes Creen que Les fastidie O se les Dificulta Ver Esta parte Lo que pasa Es que si yo Prendo esta luz Va a ser peor Disculpe que me Atravesé Así es peor O ven mejor Ven mejor ¿Será que van A ver mejor? No me dicen Se ve perfecto Gloria ¿Se ve bien? Muy bien ¿Con la luz prendida? La dejamos prendida Entonces Bueno Si tienen algún Se ve bien Se ve bien Se ve bien Se ve bien En España Frío pelón Me imagino que eso De frío pelón Es frío 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 Si aquí anoche Hizo mucho frío Ayer hizo mucho frío Y bueno Ok Les decía Que si ustedes Quisieran Aprender alguna Técnica O posiblemente Alguna de las cosas Que ya Yo les he enseñado En mi canal Tengo Más de 250 videos Creo Déjenme ver Si lo puedo Si lo puedo ver aquí Y He enseñado Desde lo más básico Hasta quizás Un poquito más avanzado Y bueno Simplemente Me gustaría Tener Sugerencias De parte De ustedes Porque al fin Y al cabo Mi Mi papel De enseñarles Es para que Ustedes Aprendan Entonces Si Tienen Algún bloque Algún bloque Alguna técnica O simplemente Bueno Algún tipo De algún proyecto Y Creen que necesitan Ayuda O que les gustaría Que yo les enseñara Cómo hacerlo Este Estoy Estoy aceptando Sugerencias Pueden Decirlas En el chat O También Pueden Escribirla En los comentarios O Mandármelo Por mensaje Ahora no consigo Donde está El Se me escondió El chat Y ahora No lo consigo Vamos a Restaurarlo Aquí Bien Bueno Pues Por eso Es que El internet Es una cosa Seria Porque Uno toca Y apareció Ok Eh Gracias Beatriz Por mandarle Saludos A mi esposa Bueno Feliz Navidad También para todas Abrazos Besos Ok Entonces Estoy Estoy Aceptando Sugerencias Para ir Más o menos Organizándome Para el año Que viene Ya de por si Tengo tres O cuatro Cosas Que necesito Terminar Enseñarles Y bueno Después Veremos También Que compromisos Me vienen Durante el año Porque también Depende de los Compromisos Que me vengan Yo también Aprovecho Y hago los Tutoriales Dora Me preguntó Porque todavía Tiene un poquito De dudas Acerca del Barhielo Y ella Su pregunta Era El ancho De las tiras Y después La diferencia Del ancho De las tiras Y si Dora La pregunta Tuya Como tú Me la Formulaste Si Las tiras Originales Son del Mismo Tamaño Las tiras Son del Mismo Tamaño Esto es Del Barhielo Básico Del Barhielo El más Sencillo Vamos a Ponerlo así Porque Yo me imagino Que Si ya Han escuchado Del barhielo Es posible Que hayan visto Muchos Barhielos Muchos patrones Muchos Diferentes Modelos Inclusive Creo que Es Carla Mónica No es Carla Es Mónica Que está haciendo Uno que es Muchísimo Más intrincado Que el que yo Les enseñé A ustedes Y bueno Dependiendo Del modelo Las instrucciones De esos modelos Les van a ir Indicando a ustedes Cómo ir Subcortando Las diferentes Tiras El que yo Les enseñé Que es el más Sencillo El más básico Todas las tiras Originales Son del mismo Tamaño Luego que tú Haces tu tubo Es cuando El siguiente Paso Cuando comienzas A cortar Las diferentes Tiras O Subtiras Vamos a decirles Subtiras Porque ya no son Las tiras originales Las tiras originales Son de dos Pulgadas y media Las cosas Una Detrás de la otra O una Seguida de la otra Luego haces un tubo Y después que tienes Ese tubo Hecho Tú tienes que Volver a cortar Esas tiras Que ya las Tienes cocidas Esas subtiras Van a ser De diferentes Anchos Y esa diferencia De anchos Es lo que hace Que el Bargelo Aparezca ¿Ok? ¿Cuál es el Bargelo? ¿Qué es lo que es El bargelo? Esta curva Vamos a ponerlo Para acá Esta curva Que se ven Así Y por supuesto Dependiendo De Las instrucciones Hay unos Que son Más Más Como es Inclusive hay unos Que dan hasta Curvas Completas Y vuelven Y salen Y suben En fin Este Es un Es una técnica O es un bloque Vamos a decirlo así Es un bloque Bien versátil Que cambia Dependiendo Inclusive De los colores Que tú uses Del ancho De las tiras Porque los más Avanzados También Se hace Con diferentes Anchos De tiras Originales Les repito El que yo les enseñé Que es este Que está aquí Es el más básico Y se hace Con el mismo Ancho de tiras Al principio Y luego Simplemente Esas Ese tubo Lo vas a cortar En diferentes Anchos Dependiendo Del efecto Que tú quieras Alcanzar Vas A tener que cortar Tus diferentes Subtiras Ok Espero que te haya Respondido Dora Y la mejor manera Siempre les digo La mejor manera Para poder dominar Quizás un bloque Que te gusta Que te llama Muchísimo La atención Y que de verdad Tú quisieras Hacer Un Edredón Con ese bloque Lo mejor Que puedes hacer Es Hacer una muestra O hacer Un camino De mesa Y tú después Decides Si te gustó De verdad Si no se te hace Tan complicado Porque recuerden Que la idea Del patchwork Es Lograr Un producto Final Y disfrutar Todo el proceso Desde que estás Escogiendo las telas Desde que las estás Cortando Cuando las estás Cociendo Y cuando lo estás Acabando Porque esa es la idea De este arte Y Y Y así es cualquier Manualidad que uno haga ¿Ves? Por eso es que en cierta manera Es un hobby Porque se supone Que uno debe disfrutarlo ¿Ok? Entonces Hay personas Que les llama la atención Este tipo de bloque Tipo vargelo Todo intrincado Y movido Y el efecto visual Es muy Es muy llamativo Hay otros que de repente No le llaman la atención Y no quieren Y no quieren Hacerlo Por eso es que Cuando estoy preparando Mis tutoriales Eh A veces se me hace difícil Eh Pensar En En lo que Ustedes necesiten Aprender Más O más rápido O estén en la necesidad De aprender más rápido Porque a lo mejor Ya tienen un proyecto Por la mitad Y necesitan aprender Cómo lo van a terminar Por ejemplo Por eso al principio De mi canal Están La mayoría de los Videos Son los más básicos Los bloques más sencillos Y les enseñé Especialmente A montar Nuestros edredones Y estoy en el proceso De enseñarles Diferentes maneras De acolcharlo Porque eso es básico Eso lo van a hacer Desde un pozo a taza Hasta un edredón Grande para una cama Doble Por ejemplo Van a tener que montarlo Van a tener que acolcharlo Ok Entonces estoy Al Cómo decir Las sugerencias Están Abiertas Para que Por favor Este Lo coloquen En Preferiblemente En los comentarios Para que no se me pierda Porque el chat Después que esto Se termina Se Eh Eh Cómo es que Este Se pierden Los comentarios Ok Ángela Carrasquilla Dice Debemos dominar Primero el barrielo Simple Y luego nos metemos En aguas profundas Exactamente Ok Ángela Y yo digo Que así es Con cualquier Cualquiera De las técnicas Y cualquiera De los bloques Inclusive En una oportunidad Escuché una persona Una maestra Que ella decía Hay personas Que nos gustan Las estrellas Porque son O bloques Que tengan puntas Hay otras personas Que no les gusta O no les llama La atención Los bloques Que tienen puntas Entonces Cómo decir Personas Que Se Inclinan Hacia más Hacia bloques Y modelos Y patrones Que tengan puntas Y otras Sin embargo Huyen Y no les llama La atención Y no les gusta Igual Con las telas Los colores O sea Cada quien Tiene su gusto Pero entonces Les repito Lo mejor es Hacer Hacer Una prueba Y el Cira Me estaba Quería O quiere Aprender a hacer La cabaña Del leñador Pero con el efecto De curva Y ya yo les enseñé También Hacer En la cabaña Del leñador Básico Hicimos Y digo Hicimos Porque sé Que muchas De ustedes Me acompañaron Durante Creo que fue Como un mes Y medio De transmisiones Los días Sábados Y ustedes Me vieron Desde cortar Mis piezas Inclusive Me vieron Seleccionando Telas Cortando Mis piezas Y luego Me vieron Cosiendo Todo el proceso Hasta Finalizar El tope Ese es uno De mis Proyectos Para el año Que viene Acolchar La cabaña Del leñador Porque Las que me Pudieron Acompañar O los que Ya conocen La cabaña Del leñador Saben que Es un bloque Diferente Y hay que Estudiarlo Más o menos Para entonces Después decidir Exactamente Cómo queremos Acolcharlo Y ese está En proceso De acolchado Entonces quizás El año Que viene En algún punto En algún mes Del año Que viene Estaremos Me verán Pues acolchando Mi tope Pero ustedes Me vieron Completar O sea Coserlo Completo Y ese fue El patrón Básico Ya también A alguien Se le ocurrió Jugar con El ancho De las tiras Porque eso Es lo que Hace La cabaña Del leñador Que sea Que se forme Como O sea Que el efecto Visual No es que Van a ser Un círculo No es que Es un círculo Sino que Como uno juega Con el ancho De las tiras Te engaña Al ojo Y tú ves Como que En vez de ser Algo Completamente Cuadrado Tiende A Redondearse Y ese También Es como decir Todo es exactamente El procedimiento Al cira Básicamente Es todo Igual Pero Un lado Va a ir De un ancho De tira Y el lado Opuesto Va a ir De otro Ancho De tira Para La cabaña Del leñador Con círculo O con el Efecto De círculo No solamente Se tiene que Trabajar Con dos colores Contrastantes Porque ese es lo que Hace la cabaña Del leñador Tan especial Tener dos colores Contrastantes Sino que también Un lado O uno de los colores Va a ser de un ancho Y el otro color Va a ser De un ancho Diferente Y por lo general Una es más ancha La otra es más delgada Y justamente Por ser más delgada Es que da Ese efecto De curva Ok Entonces bueno Lo pondré en mi lista Y trataré De diseñar algo Para enseñárselos El año que viene Déjenme ver Ángela Carrasquilla Dice Si es posible Para ti Quisiera que nos dieras Un video De cómo acolchar Ese modelo De bargelo Y cómo hacer Las aplicaciones Será el El de navidad Que yo tenía Las aplicaciones Yo tengo Hay videos Ya yo tengo Como dos o tres Tutoriales Donde les enseño Cómo yo Se las enseñé A coser a mano Las aplicaciones Y si yo voy a hacer Aplicaciones Normalmente utilizo Normalmente utilizo Cualquiera De las técnicas Que ya yo Les enseñé Pueden ser Terminarlos Con Punto festón A mano O a máquina O zig zag O el punto O el punto satín Que también Es a máquina Pueden terminarlas A máquina O pueden terminarlas A mano Inclusive con Línea recta También O sea Ya hoy en día No hay No hay No hay una manera Correcta O incorrecta O esta es la única Manera de hacer Las cosas El mundo De patchwork Ha cambiado Muchísimo Y este Ya Se ha flexibilizado Bastante Antes quizás Eran Las maestras Más viejitas Eran mucho Más rígidas En mantener Una costumbre Y mantener Una sola manera Hoy en día De verdad Que es Prácticamente Libre Lo que a ti Te guste Y parte De eso De las aplicaciones Está El siguiente Tutorial Que está En proceso Vamos a ver Si lo podremos Subir Antes de que Se termine El año Alguien Me estaba Diciendo Me preguntó En facebook Cuando era Mi próximo Tutorial O cuando Subía Mi próximo Tutorial Y bueno Así como Están ustedes Estoy yo Porque yo No creo Que yo sea La única O sea Hay muchos Compromisos En diciembre Este Ya muchas Muchos saben Que voy a viajar Vamos a viajar Donde vive Mi hija Mañana Y bueno Este Vamos a estar Como una semana Por allá Con ella Y regresamos Antes de que Se acabe El año Pero igualito Igualito O sea Muchos Intercambios De regalo Comida Aquí Comida Allá Y sales Para allá Y sales Para acá Aparte de eso Tú también Cocinas Haces tus Cosas O sea El mes Se hace Se vuelve Pequeñito Y el tiempo No alcanza Entonces Yo de verdad Estoy tratando De grabar Otro tutorial Antes que se termine El año Y si me da el tiempo Lo hago Y si no me da el tiempo Igual Todo el mundo Va a estar feliz Y contento Porque Este Me voy a poder Como decir Conectarme en vivo Ok Entonces Para mí Este contacto Que estoy teniendo Con ustedes Ahorita También vale Como Que si mañana En la mañana Yo subiera Otro tutorial Entonces El próximo Tutorial Va a ser Sobre el Collage Quienes me acompañaron Vamos a ponérselo Aquí Quienes me acompañaron Durante El Quilt Show Y el Mercado El Market Recuerdan Que vimos Un gallo Ustedes se acuerdan Yo les enseñé Un gallo Y si Alguien me está viendo Y no tienen Ni idea De lo que yo estoy Hablando Este Quizás Vaya A mis Videos En vivo Porque fueron Videos que fueron En vivo Hace más o menos Mes y medio Que hubo aquí El Mercado Y después El Show Del Quilt De todo lo que tiene que ver Con Patchwork Y Quilting Internacional Durante el Mercado Una de las De las Manufactureras O de las Fábricas Que hacen Telas Tenían Un collage De un gallo ¿Se acuerdan del gallo? Bueno Y yo les dije Que yo les iba a enseñar A hacer Esa técnica Y bueno Esto que ustedes ven aquí Este muñeco de nieve Fue mi primer intento Y como les he dicho Mil veces Uno tiene Tiene que hacer Sus muestras Uno tiene que hacer Sus cosas Cometer errores Inclusive O sea Equivocarse Usar quizás Algo que no debiste Haberlo puesto ahí O lo que sea Lo que sea Este Y uno aprende Ok De las muestras Que uno haga Uno aprende Y quizás Alguien está diciendo Sí pero para qué Me va a servir Estar gastando tela En una muestra Si después no me va a gustar Como me va a quedar No No es cuestión De que si te gusta No te gusta Es cuestión de que Vas a aprender A hacerlo Y hacerlo Lo mejor Que tú puedas Y de paso Esas muestras Después tú las puedes Transformar En agarrar ollas En cojines En regalos O sea Muchas cosas Uno no pierde En pocas palabras Uno no pierde tela Por hacer muestras También puedes usar Las telas que menos te gusten O las de menos calidad Que tengas en tu casa Y entonces Así quizás No te duele tanto Invertir En ese material Pues En fin Este Eso es Como decir Es una Es un dato Que yo les doy Yo hago mis muestras Y cuando ustedes Ya ven el tutorial Ya listo Y hecho Ténganlo por seguro Que por detrás Quizás hay un bloque Que quedó A mitad De camino Porque ya descubrí Lo que sea Que tenía que hacerlo Diferente Ok O cortarlo diferente Porque Me gusta facilitarme Las cosas No me gusta Complicarme las cosas Y yo creo que Eso es lo que he tratado También de enseñarles A ustedes De facilitar Las cosas Y no justamente Tratar de ponerlas Más complicadas Porque el patchwork Si nosotras queremos Si yo quiero Puede ser muy complicado Pero yo No me gusta O sea No me gusta Algo que me va a tomar Muchísimo tiempo Para hacerlo No me gusta O sea No A mi me Es mejor Ver los Los resultados Lo más rápido Que uno pueda Y lo mejor Que uno pueda En fin Esta es mi muestra Del El collage Así le vamos a decir Y collage Es como No es otra cosa Que pintar Con tela Ok Desde ahorita Ya se los digo Ustedes van a poder Hacer collage Como decir Sin sombra En un solo plano Como hacemos Un edredón Un bloque Normal y corriente Pero también Está el otro collage Que se juega Con los colores Y las sombras Si alguien Que me está viendo Ahorita Ha Ha pintado O ha recibido Clases de pintura Me está entendiendo Quizás Mucho mejor De lo que yo O sea Mucho mejor De lo que yo Le estoy diciendo Y fíjense Por ejemplo Este que es el ejemplo Simplemente es plano Es una cabeza Del muñeco de nieve Completamente No hay sombra Es plano Tienen la parte Del fondo La nariz Y la cabeza Y esto que se supone Debe ser La bufanda Una de las cosas Que me gusta mucho Acerca de la técnica De collage Es que Se va a acolchar En línea recta También se puede acolchar Libre Pero en línea recta Se ve muy bonito O sea No hay necesidad De tener que hacerlo Con acolchado libre Inclusive La distancia De las líneas Pueden ser pegaditas Pueden ser separadas Pueden ser En verdad No hay Una ley específica Y les voy a enseñar El que creo Que si notaron Cuando comencé A hablar Que estaba A mi espalda En mi pared de diseño Que si tiene sombra Ya Un momentico Que lo voy a buscar Un momentico Un momentico Ojalá digan Por allá Por donde ustedes viven Un momentico Que lo voy a buscar Hablamos los caraqueños Que lo voy a buscar Lo voy a buscar Ok Este es Mi nuevo proyecto Para finales de este año Porque este caballero Si quiero que esté listo Antes de que entre El 2018 O sea Cuando regrese De mi viaje Voy a estar trabajando En esto Y voy a estar haciendo El tutorial Acerca de él Esta es mi muestra Y fíjense Cómo jugué Con la sombra Inclusive Aquí en el sombrero Me gusta Cómo se ve el sombrero Es increíble Cómo se ve el sombrero Como que si esto fuera Un solo pedazo de tela Y no lo es Fíjense Vamos a ponerlo de cerca Hay Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Diferentes Telas Aquí Ya va Para acá Si las aprecian Pero me parece Súper 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 Fino Cómo se ve De lejos El sombrero Esta sí es una sola tira Una sola tela Pero el muñeco de nieve Sí jugué Desde grises medianos Hasta el blanco Blanco Y esto que está aquí también Lo que pasa es que Es la misma tela Y pareciera que fuera Una sola Pero aquí Son dos pedazos de tela Y la nieve También Son diferentes Tiras Desde Blanco Con Grises Grises no Con plateado Hasta blanco 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 ¿Cómo se va a trabajar esto? Es lo único que les voy a decir Dos cositas Primero Se necesita Un patrón Van a necesitar Tener un patrón Este es el de mi muñeco de nieve Y luego Van a necesitar Algún tipo de Ficelina Y en su defecto Si no tienen Ficelina Por supuesto Podrán usar Su pegamento Bien sea de tela O este pegamento Que es escolar ¿Ok? Pegamento que usan los niños En la escuela Porque Este que está aquí Yo no le puse Ficelina A todos los pedacitos Y esa es una de las cosas Que aprendí Que es mejor Colocarle Ficelina A todos los pedacitos Entonces Si en tu localidad No se consigue Ficelina Y la fiselina Hay Les tengo aquí Esta Esplendid Web Que es de La marca Bosal Ya me han visto Usarla Esta también Que me han visto Bastante usarla La de la marca Pelón Que se llama Wonder Under Que trae Pegamento Por los dos lados Esta es una Ficelina Opel Tex Creo que también Le dicen En algunos países También está Que sé que lo conocen El Heat Este El Heat Ambon Viene en rojo Y viene en morado Para las que tienen A su alcance Poder llegar a Walmart Walmart Tiene estos Estos tres productos Los tiene Walmart Walmart los vende Y también De la misma Marca Pelón Está este Que se llama Steam And Steam 2 Trae pegamento Por los dos lados Este Cuando uno le quita El primer papel Queda pegostoso O sea Queda con pegamento Un lado Y es más fácil Como para mantener Las piezas Y que no se te mueva Pero cualquiera De esta Ficelina O cualquier Marca Que tú consigas En tu localidad Te va A funcionar Si tú crees Que esta técnica Te va a llamar La atención Y la vas a hacer Entonces Quizás Es bueno Que comiences A hacer las diligencias Para comprarla Siempre la La mejor opción Que tenemos En todos nuestros países Es Internet Y les tengo Una buena noticia Déjenme ver Donde está el papel Voy a tener Que pararme Un segundo Donde puse El otro Yo pensé Que lo había puesto Aquí Pensé Que lo había puesto Encima Ya va Que les voy Les tengo Una buena noticia Ya va Denme Un segundo Ok Menos mal Que me acordé Ustedes saben Que la Gente O los Las personas Pues que trabajan En print Que son La misma compañía Que hace Omnigree Y también Que hace Drix Me enviaron Esta semana Una lista Esta lista Que está aquí Esta lista Que está aquí Y son sus Distribuidores En nuestros Países Entonces Presten atención Escuchen El nombre Del Como decir El El Distribuidor En Nuestros Países O la Tienda Que vende Estos Productos Presten Atención En México Hay Varias 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 Compañías O Varias Lugares Ustedes verán Averigüen En Google En que Ciudades De México Están Estos Sitios Que yo Voy A mencionar Igual Para Todas Las Demás Que viven En Otros Países Dice En México Está Print México O sea Que tienen La misma Esta compañía Está En México En Ecuador El costurero Me han preguntado Mucho de Ecuador Pues si venden Estos materiales Tienen que buscar Donde queda El costurero Argentina Saeta México De nuevo Diseños Para Bordar S.A.D.C.B. Costa Rica El costurero Aruba Masi Fral En Colombia Adornos La Mina En Guatemala Casa Decora México Omega Distribuidora En Chile En Chile Dice S.O.C. Punto Compañía Wisniak Wisniak W.I.S.N.I.A.K. Chile De Quilchop Imagínense Tienen un Quilchop En Chile Colombia Almacén La Reina Colombia Marta Espinosa Y saben Que yo tengo También me enviaron Los números De teléfono De estos lugares Y de estas personas Entonces Si alguna de ustedes Está interesada Quiere comunicarse Con ellos Déjenme Un comentario Cuando una vez Que suban Este video A YouTube Y con muchísimo gusto Yo les comparto El número De teléfono Ok Inclusive Algunos tienen Este Página De internet O correo Electrónico Entonces En Colombia Marta Espinosa Honduras Hilos Y accesorio Y tengo Número de teléfono Y hay un Correo Electrónico Ok Me han preguntado Varias De Honduras En Venezuela Maritelas Country Ok Costa Rica Alejandra Alejandra Quizás es Alejandra Pero aquí dice Alejandra Nazar Bolonos Ecuador De nuevo Distribuidores De industria DIN Costa Rica Pasamanería Y manualidades España J.Pujol M.A.Q. Con Conf S.A. Baby Napi Chile Comercializadora Al L.T.D.A. Colombia Bodega Decorativa Colombia Coats Cadena Andina Guatemala Importadora Y Exportadora Y Exportadora Internacional Costa Rica Importadora Arcoiris Guki Colombia Industrias Piccolo L.T.D.A. Este sí me lo había nombrado A mí A ustedes mismos Me lo habían dicho En Venezuela Sí hay Irene Dice Maritelas Country Y tengo Su correo electrónico Y tengo Un teléfono Que creo que es Telcel Porque es 414 Va en las Bahamas Home Fabrics L.T.D. Y en Puerto Rico Cabrera Marketing Compañía Anónima INC Entonces Si alguien Quiere O necesita El número De teléfono Con muchísimo gusto Estoy autorizada Para podérselos dar Porque la idea De ellos Enviarme esto Es que Porque yo He estado en comunicación Con ellos Y bueno ¿Cuál es Una de mis metas Cuando yo fui al Cool Show? Era justamente Ustedes me ven usando Estas cosas ¿Verdad? El map Map Ustedes saben Que el otro día Alguien me No es que me regañó Pero me Me criticó Porque yo dije Map 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 Y no se llama Map Sino mat Porque es con T No con P ¡Aaah! Cua 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 ¡Ja ja 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 ja! Ay yo lo siento mucho Ustedes me van a disculpar Pero sinceramente ¡Ah! Bueno Esto no es Map Porque map Es mapa ¿Entienden? En cambio Esto no es un mapa Esto es mat Entonces M-A-T Ok Bueno Ustedes ven esto Un paréntesis Ustedes ven esto Yo ven las reglas Ven todas las cosas Que yo uso Y me preguntan ¿Dónde podemos comprarlas? ¿Dónde lo podemos conseguir? Y hemos tratado Y nos hemos ayudado Y yo sé que ustedes Han hecho una labor Increíble Por los grupos de WhatsApp Por los mensajes En Facebook Mis publicaciones Enseguida Se dicen unas con otras Y se van Y van Como decir Se va corriendo la información Pero esta es información Que viene directamente De los que producen Estos productos Como decir Los dueños Que hacen estos productos No es que lo hacen Porque todo esto viene de China Por aquí debe decir Ah fíjense Este es hecho en Taiwán Por ejemplo Este es hecho en Taiwán Pero claro El dueño de esta compañía Es el que manda hacer eso allá Y después ellos lo distribuyen Bueno Esas son Diferentes Personas Diferentes Locales O negocios O tiendas Que venden Estos productos Y están en contacto Con ellos Porque esa lista Está nueva Del 2017 Entonces Repito Si alguien quiere Más información Como el número de teléfono Para llamar directamente Y preguntar En dónde pueden conseguir Los materiales Con mucho gusto Se los comparto Por mensaje Eso era una buena noticia También Me enviaron Estos alfileres Creo que se los había mencionado De la marca Clover Y yo los vi En el mercado Alfileres Hay miles 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 Y miles Y miles Pero Estos son muy hermosos Miren como viene la presentación Es muy linda Y fíjense Que ellos son como Marmoleados Y la Como decir Cuál es la diferencia Entre estos Y los que ya Hay en el mercado Son un poquito Más fuertes Pero a la misma vez También Son más puntiagudos Atraviesan Más cantidad Fíjense Aquí yo estoy Cruzando Cuatro capas De tela Y no se doblan En cambio Por ejemplo Los más famosos De patchwork Que los venden Como que si Estos son la panacea Del mundo Y muchas de nosotras Queremos tener Estos De figuritas Y los planitos Porque estos son Los ideales Estos son Los que se deben usar Los únicos Que se deben usar Y no señora Tampoco Tampoco la cosa es así Ellos son muy hermosos Y son muy Muy Son largos Son delgados Pero Cuando usted Los usa Y baja Alfiletear Quizás Cuatro Cinco Capas De tela Ellos Se doblan Se doblan Ok Entonces Por eso es La variedad Tan grande Que hay En el mercado Porque Todo el tiempo Están tratando De salir Con un alfiler Que sea mucho Más conveniente Para nuestros Trabajos Y bueno Una de las ventajas De esto Es que Las cabecitas Son de vidrio O sea Que tú puedes Plancharla Dejarlo ahí Planchar tus piezas Y no se te van A derretir Las cabecitas En cambio Esto se derrite En la cabecita Esto es plástico Entonces Entonces no debe Estar Y por ejemplo Estos son los Más comunes También Que venden Por cajas Inmensas Grandísimas Y fíjense Sin embargo Estos son Más gruesos Y este También se me Ha torcido Quizás Ya lo he usado Varias veces Y bueno Cuando la tela Es bastante Gruesa Este Este no sé Cuando Los irán a obtener En el mercado Los van a ofrecer En el mercado Porque Fíjense Como dice aquí En el paquete Dice Nuevo 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 Esto Apenas Está En el horno Quizás El año Que viene Se consiga Más fácil En joan O en amazon Y todo eso Les decía Entonces Que para el collage Van a necesitar Tener Ficelina De verdad Por encima Del pegamento Pueden usar Pegamento Vi el otro De una señora Que usa pegamento Inclusive líquido Le echas Un poquitico Un poquitico Pero es bueno Que cada pedacito Cada pedacito De tela Que vamos a estar usando En el collage Necesita tener Pegamento Para que se adhiera Mejor A la base Y luego Bueno Simplemente Después hay una La técnica Es bien sencilla No es nada Del otro mundo Y quizás Alguien ya se está Preguntando Y que pasa Si queda suelto Así como este Y que va a pasar Si esto se lava Bueno Se fleca Se deshilacha Así es la técnica Y ya les dije Que vamos a necesitar El patrón Y dependiendo Del patrón Por cada Pieza Nuevamente Vamos a estar usando El acetato Que ya me han visto Usar Y fíjense Que por cada Pieza De mi Muñeco de nieve Este Lleva Una piececita Déjenme ver Un ratico Aquí Hola Aurora María Cristina Si señora María en Industria Piccolo Encuentra Todos esos materiales Dice María Cristina Vasquez Déjenme subir Aquí a ver Si hay alguna Alicia Alicia dice Eso Enseñarnos Los nombres De las cosas Que hace Como esto De Matt Así aprendemos Mucho más Si bueno Este Hay cosas Que dependiendo Del país Le van poniendo También sus propios Nombres Se siguen dando Diferentes sitios Y bueno También Yo les digo Cada vez Que me preguntan Porque es difícil Recordar De cada país Donde Donde ya Yo he escuchado Que hay Este Por donde Ustedes Vayan Pasando O paseando O caminando Lo que sea Haciendo su diligencia Y ven una tienda Que vende cosas En manualidades Métanse Vean que Ellos tienen A veces Las personas Que atienden Esas tiendas No tienen Ni idea De las cosas Que tienen Porque no las conocen No saben Ellos las venden Pero ellos No las conocen Entonces Tú tienes que Meterte Verte Agachas Preguntas Que te lo muestren Que te lo enseñes Lo agarras Lo tocas Porque Aquí Sucede A veces uno llega Aquí a tiendas Donde tú preguntas Por algo Y quien te está atendiendo No tiene ni idea De lo que tú estás hablando Entonces Como tú sí sabes Lo que tú estás buscando Tú Como decimos en Venezuela Echas el ojo Pues o sea Tú miras Tú ves Preguntas Igual con las telas Lo decían estos días A alguien Métanse Donde ustedes vean Que vendan telas No importa lo que te hayan dicho Que si son caras Que si son feas Que si no sirven Que no tienen Que nunca llevan No Usted se mete Tú entras Tú tocas Tú ves Y te vas a llevar Una grata sorpresa Porque estoy segura Que vas a conseguir Algo en algodón ¿Ok? Donde menos tú esperes A lo mejor vas a conseguir Algo Que te pueda servir Para lo que tú Quieres Y lo que tú Estás buscando Para hacer el collage Se va a poder hacer En cualquier tela Cualquier tela No hay limitación A algodón Nada más Y Otra cosita Que quería enseñarles Y bueno Aquí nada más Para que vean Que estoy trabajando En mi muñeco de nieve Aquí tengo todos Mis retazos Estos son pedazos De tela Que tienen fiselina De aplicaciones Que yo he hecho A través de los años Y cuando me quedan Pedazos con fiselina Los guardo En un contenedor Aparte Y bueno Cuando necesito Algún pedacito Voy a esas Que ya tienen fiselina Y este A ver si me sirve Y lo utilizo Porque en este arte Todo sirve Todo se utiliza Hasta el último pedacito Ok Entonces Esto del collage Será El próximo tutorial Va a ser en dos partes Porque les voy a enseñar Primero A preparar las piezas Y luego realmente Hacer Lo que sea Que usted quiera hacer También El año que viene Para el mes de febrero Tengo un compromiso Y voy a estar Me van a ver Utilizando Esta tela Esta es Una línea completa Están cortados En cuadros De cinco por cinco Y a este A estos paquetes Que vienen Así Ya se los voy a enseñar Enseñar Vienen así Este es de moda Y es Noture Natural Así se llama La línea Natural Estaba rebajada En el Quill Show Porque normalmente Este paquete Cuesta más o menos Nueve A diez dólares Estaba rebajada A cinco dólares Y a la persona Que le voy a hacer El edredón Este Le gustan Los colores tierras Entonces Estos son Diferentes colores Pero todos Tienen el mismo tono Así como Tierra pues Hacia marrones Y quiero enseñarles Lo que yo hago Fui a buscar Un Un fondo No tengo claro Todavía exactamente Que Lo que voy a hacer Pero Este Busque Sé que voy a necesitar Fondo Y voy a necesitar Otra Otro color Que sea como un acento Que le dé vida A El proyecto O el edredón Que vaya a hacer Independientemente Del patrón Y bueno Lo que Normalmente yo hago Cuando necesito Conseguir Fondo O algún Tipo Algún color Específico Si ya yo tengo En mis manos Así como ya tenía Este paquete De los colores Que yo voy a usar Y de las telas Que yo voy a usar La ventaja Cuando usted compra Estos paquetes La mayoría De las De los manufactureros O de las fábricas De tela Como Moda Como Norco Y como hay Otras Hay muchas Ellos Ya venden Estos paquetes Listos Acomodaditos Cortaditos Perfectamente Y la ventaja De comprar Un paquete Así Es que Todos estos colores Que están aquí Todas estas piezas Que están aquí Pertenecen A esta misma Línea Esta que está aquí Esta persona Que lo hizo Aquí abajo Está el nombre Ella Le puso Este nombre Entonces Todos Combinan Todos Ya están Listos Nada más Para coserlos Uno Al lado Del otro Inclusive Hay colores Que son Prácticamente Unicolor O sólidos Con Rayas Fíjense Esta raya Y uno Es como Un turquesa Este Turquesa Tierrudo Vamos a decirlo así Con este Y ellos Todos 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 Cuando tú Los pongas juntos Todos Combinan Uno no tiene que estar Este Como decir Peleando Lidiando Con Estar escogiendo Colores Porque ya Ese trabajo El diseñador Lo hizo por ti Que hice yo Yo agarré mi paquete Me lo llevé A la tienda Y bueno Lo que hice fue Saqué Varios colores Lo puse Encima Del Del De fondo Y si me gustaba Como se veía Porque son tonos Muy neutros No tienen nada De brillo Estos colores No tienen Absolutamente Nada de brillo Entonces El fondo Podía ser Obviamente Color crema Pero no podía ser Un crema claro Porque iba A brillar mucho Y tiene todo Que tiene que ser Como más Opaco También Puede ser otro nombre Y Conseguí Esta otra Que Tiende a ser Rosada Pero fíjense Como Se ve De lo más Hermosa Cuando Le ponemos Los otros Cuadritos Al lado Inclusive Esta Que es más oscura Resalta Con Esta Entonces Quería enseñarles Como Como hago yo Pues para seleccionar Mi Cuando necesito Pues Algún Otro color Para complementar No tengo todavía Seguro cual es el patrón Está casi 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 Decidido Pero Ese también Ustedes me van a ver Haciendo el tutorial Y armando Ese Este compromiso Quería que supieran Que también iba a estar trabajando Es obvio que Como es para finales de febrero En enero Febrero Me van a ver Van a ver el tutorial Cualquier sea El bloque que decida Me van a ver trabajando Con Las telas De Es de moda Tengo otros paquetes Que ellos me enviaron Lo que es que Todavía no estoy autorizada Para mostrárselos Sino hasta que comience El año Y entonces También me van a ver trabajando Con Telas De Moda Muy especiales Muy de buen gusto Ellos tienen muy buen gusto Y se las enseño Aunque yo sé que en muchos países Quizás esas telas no llegan Pero el internet Si llega Y comprar por Por internet llega Muchas tienen la Oportunidad de viajar A los Estados Unidos Bueno ya saben Que eso existe Cuando yo me mudé Para acá Yo no sabía Que O sea Ese mundo de telas Existía Entonces Es bueno tener La información Y este gris Es el que va Este va a ser El reverso Y también se ve bien Aparte Que lo conseguí A 5 dólares La yarda Dígame Si no se va a ver bien Se ve hermoso Hermoso 5 dólares Está muy bien Fíjense como se ve Se ve bien No chilla Cuando digo yo No brinca No chilla No brilla También es bien Es un gris No sé Es como Extraña Esta tela Tiene así como Que si fueran Unas raíces De repente Para Para el fondo De un collage Se vería Bien Especial Estos detalles Estos detalles Del collage Se las doy Cuando comience A hacer Los tutoriales Y lo otro Que quería Mostrarles Para donde se me fue El otro Tengo dos Se me perdió Uno Se me perdió Uno Les voy a enseñar Ah no Aquí está Les voy a enseñar A hacer Estos Podemos que llamarlo Llavero Monedero Con su respectiva Argolla Pero En vez de usar Estas así O esta así Compré Estas por Amazon Amazon Es una maravilla Porque Todo se consigue Mucho más económico Y Estos son más prácticos Porque Para meter Sus llaves Usted le da Aquí Y mete Sus llaves Más fácil Más rápido Que tener Que abrir Estas argollas Estas argollas Rómpenla Rómpenla Las uñas Son más difícil Para meter Las llaves Y son bien Prácticas Especial Como para Un lápiz Labial O Quizás Algo de dinero Salir rapidito Si uno va Al abasto Pueden agarrar Las llaves Y ahí Llevan Cualquier tontería También van a ver Cómo se hacen Se las voy a enseñar Y bueno Se necesita Un cierre Y se van a asombrar La cantidad de tela Porque Es muy poquita tela Lo que van a necesitar Para hacer Este proyecto También Al principio de mes De año Perdón Me van a ver Me van a ver Haciéndolo Y creo Que eso era Todo lo que tenía Para enseñarle Ah no Y las casitas Las vieron Al principio De la transmisión Déjenme buscarlas Voy a hacer Dos proyectos Uno Con casas Y coser las piezas En patchwork Completamente En patchwork Y ¿Dónde está el otro? ¿Para dónde lo mandé? Aquí está Y el otro Para que vean Que ya estoy Funcionando Y trabajando En eso Va a ser Con papel Piecing Vamos a hacer Casitas Con papel Piecing Y también Casitas Con Cosiendo Pedacitos Por pedacitos ¿Ok? Bueno 56 minutos Hoy nos vamos Temprano Porque yo sé Que ustedes Tienen que hacer Y yo también Tengo que hacer Tengo que recoger Cosas Lo que nos vamos A llevar Y si Dios quiere Mañana Salimos Temprano Es posible Voy a estar Saben que Donde vive mi hija Mi hija vive Más o menos A una hora Hora y media De Missouri Starquill Company Entonces Tengo Tengo planificado Ir hasta allá Y si ellos Me lo permiten Me gustaría Volver quizás A conectarme En vivo Estando allá Y en alguna De las otras Tiendas Especializadas De estas Si me lo permiten Me voy a Voy a tratar De conectarme Para enseñarles ¿Cómo varían? Dependiendo Del estado De la ciudad O del gusto Pues del dueño Cada tienda Tiene su Tiene su peculiaridad Especial Y es increíble Y es increíble Pero A veces Hay cosas Que tú consigues En una tienda Que otra No la tiene O sea Lo que uno Puede pensar Es que en todas Las tiendas Van a vender Lo mismo Y no No venden Lo mismo A veces Se consigue Mucha más Se consigue Variedad Y también Eso Lo he compartido Con muchos De ustedes Cuando Cuando viajo Me gusta Visita O sea Si tengo el tiempo Por donde nosotros Vamos pasando Por ahí Voy visitando Y voy viendo Las telas Y eso no lo hago Desde que yo vivo aquí Desde que yo vivía En Venezuela Eso yo lo hacía Yo visitaba Mis últimos años Viviendo en Venezuela Vivimos en San Cristóbal Y yo Cada 15 días Me daba la vuelta Por todas las tiendas Que vendían Tela Me daba vuelta Y a veces Me llevaba Buenas sorpresas Porque llegaban cosas Que si uno no visita Regularmente Esos lugares Tú no sabes Tú no te das cuenta Cuando llega algo nuevo Cuando llega algo diferente Entonces Si tú las visitas Regularmente Este No necesariamente Tienes que ir a comprar Todo el tiempo Pero Tú puedes percibir Si están trayendo Algo diferente Entonces Nos vemos Durante la semana Estoy a la orden Sigo A la orden A través de Facebook Y Alexis dice ¿Usted realiza El barrielo En forma de corazón? No No lo he hecho Pero para hacer Justamente Esa forma de corazón Tú vas a jugar Con el ancho De las tiras Se juega Con el ancho De las tiras Y para dar Esa curva Aquí Inclusive Con todas Esas curvas Se logra Cuando tú Alteras El ancho El ancho De las tiras Originales Y después También juegas Con el ancho De las subtiras El barrielo Es para Para un nivel Un poquito más Avanzado Porque de verdad Tú tienes que ser Bien precisa En el ancho De la costura Tienes que ser Bien Bien exacta En los rectos Para que Al final Obtengas El efecto Que estás buscando Gracias Mara Dolores Eh Mari saluda Jenny En Missouri Seguro Mónica Nunca Nunca Yo creo que la vi En una oportunidad Pero hace años Todavía no estaba yo Haciendo mi canal Este No es tan fácil Encontrarla ahí Porque A lo mejor ahorita Final de año Este Esperemos que el pueblito Este Este funcionando Me imagino que si Hay algunas tiendas Que cierran Desde la semana Que viene Hasta Hasta principio Del año que viene Vamos a ver Cómo trabajan ellos Eh Y bueno Si No nos vemos Alicia dice Y las casitas Me encantan Están hablando Y ya se me fue Para arriba Déjenme buscar aquí Eh Gracias Ángeles Igual para ti Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh Dice Alicia Y las casitas Me encantan Podría hacer un tutorial Para enseñarnos Cómo las hacen Y cuelga Esos planos Planos de las casitas En el Facebook Ahí cuelga Los planos En la casita Eh Cuando Yo subo Medidas Cuando Eh Hago patchwork ¿Verdad? Las diferentes Por ejemplo Este cuadrito aquí Es de uno por uno Lo más seguro Pareciera que es de uno por uno O sea El Sí Uno por uno Esta ventana aquí Es de uno por uno O sea que lo corté De uno y medio Por uno y medio Eh Cuando Enseñe De O sea Patchwork Yo Trato de subir Y darle las medidas Veremos cómo funciona Por ejemplo Esta casa Tiene Bastantes Pedacitos Veremos cómo 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 hago para organizarme Donde no doy medida Es con el Papel Piecing Porque tú necesitas El patrón Para poder Hacer La casa Vas a necesitar Imprimir Lo que sea Que yo publique Para entonces Coser Directamente En el papel Esa es la diferencia Hay dos Dos maneras diferentes De hacer Lo mismo Ok Entonces bueno Eh Paciencia Que tiempo tenemos Con el favor de Dios Eh Beatriz Beatriz Santa María Dice Se podrá hacer El gallo En un lienzo Ya pintado Con la imagen De esos Que se usan Para bordar Te puede servir Te puede servir De guía Si Te va a ayudar Si te va a ayudar Porque una de las cosas Que desde ya Les aconsejo Para hacer El collage Quizás que pinten Primero con colores Pinten con colores Y luego bueno A empezar a buscar Telas De esos colores Que tú Has puesto ahí Y empezar a cortarlos De esa forma Porque inclusive Cortar las piezas Puede ser cualquier forma No hay una forma Especial O única Por ejemplo Si queremos Como hice En el Que lo hice Donde esta mi Muñeco de nieve Aquí esta En mi muñeco De nieve Fíjense Que corté Curviado Y saqué Un patrón Ta da Esto va aquí Y le puse Las curvas Del lado derecho Y las curvas Del lado izquierdo Déjame Si consigo El del izquierdo No lo veo aquí No lo veo aquí Debe estar por ahí Porque el izquierdo Es parecido Pero no es igual Parecido a este Y bueno Después Dependiendo De los colores Que uses Buscar Diferentes telas Que vayan Cubriendo La silueta Que sea Que tú quieras hacer Es muy artístico Esto es El collage Es Artístico Más Que el patchwork Normal y corriente Porque el patchwork Normal y corriente Tú juegas Sí con colores Tú juegas Con las texturas Tú juegas Con las formas Pero es más lineal Este no Esto es más artístico Es como pintar Con la tela Y si te puede ayudar Si te puede ayudar Tener Ese fondo De color O por lo menos Copiarlo En Yo no creo Que en Un liencillo Bueno un liencillo Va a quedar grueso Sí Lo puedes inclusive Usar de De fondo Yo creo que sí Se puede hacer Edredones Para ponerlo En una cama De collage Es cuestión De gusto Es cuestión De gusto Se va a poder Lavar Sí se puede Lavar Porque es tela Pero Véanlo Como que va a ser Más como un cuadro Para decorar Más Que para usar Ok Véanlo así Y si ustedes ven En Pinterest O en Google O se meten En internet Y ponen Collage Quilt Pongan Quilt Collage O collage Quilt Y van a ver Que prácticamente O sea son unos cuadros Que es para colgarlos En la pared O sea unas Unas obras de arte Pues vamos a ponerlo así Son obras de arte Este No es como para Para usarlo Una almohada Puede ser que sí Puede ser que sí Este Y les digo que Como el acabado es Fíjense que el acabado Es rústico Es rústico No tiene ningún tipo De acabado En la En el borde De las De las piezas Lo lavas Y lo lavas Y lo lavas Y es obvio que esto Se va a decir La char Claro va a estar sujeto No es que vas a perder El dibujo ni nada Porque esto va a estar Bien acolchado O sea esto va a estar Acolchado Y las líneas de acolchado Las líneas de acolchado Son las que te Van a sujetar Todas las piezas Pero por ejemplo Este posataza Cuando yo lo lave Esto que quedó aquí Suelto Vamos a ver Este que está aquí Suelto Claro si tú levantas Hay tela abajo Eso quiere decir Que este pedacito Cuando yo lo lave Eso se va a deshilachar Porque no tiene Ficelina Ni tiene nada Que proteja La El borde La fiselina También ayuda Especialmente Esta roja Ayuda a que no se deshilache Los pedazos de tela Lo que pasa es que Este es más gruesa Que la morada Y si tú haces Aplicaciones A mano Este es más gruesa Te va a costar más Pasar la aguja Porque es como Más plástico Y les repito Hay mucho material Muchas cosas Que se consiguen En el mercado Lo pueden conseguir Por internet Les puede llegar allá Donde ustedes viven Y es cuestión De probar Hacer una muestra Y después tú misma Vas decidiendo Cual te gusta más O cual te gusta menos Ok Y no sería justo Que yo Les dé mi opinión Acerca de cada uno De estos productos Porque No es justo Porque de repente No funciona para mí O no me gusta a mí Pero a lo mejor Te va a gustar Y te va a funcionar a ti Entonces Lo que sea que tú Tengas a tu alcance Inclusive No tiene que ser Ninguna de estas marcas Pero te llega algún tipo De fiselina A tu alcance Úsela Pruébela Y bueno Sáquele provecho Si no Un pelón Que tenga pegamento Por uno de los lados También puede Usarse como base Para el collage Una que sea bien delgadita La más delgadita Que tú consigas ¿Por qué? Porque le va a dar Cuerpo a la tela Y esa entretela Va a evitar Que se te deshilache Si es que tú Quieres hacer un edredón Pero yo no lo veo Así como un edredón Es más Los collage Que se ven En internet Son cuadros pequeños El gallo Que había en el mercado Era relativamente Era grande Pero No era para una cama Era para una pared Esta es una técnica Que básicamente Es para decorar Y les repito Son obras de arte Vamos a hacer Una obra de arte Un paisaje Tú puedes hacer Un paisaje Con esta técnica Este Juega con las sombras Juega con las luces Los colores Y Lo haces Igual como si Estuvieras pintando Con pintura O con colores Pero lo vamos A estar haciendo Con tela Y cada pedacito Tiene que estar Tratado Y ayudado Con Entretela O ficelina Definitivamente Preferiblemente Bueno No vayan a dormir Amigas de España Me dicen que son Las 22 y 11 Bueno Ya les dije Trataré de conectarme Voy a estar más Hacia el norte De este país Trataré de conectarme Para saludarlas Y Vamos a ver Donde me permitan Enseñarle Algunas de las tiendas Que están por allá Cerca donde vive Mi hija Hay una que queda cerca No es muy grande Pero las personas Son bien amables Vamos a ver A lo mejor Si me dejan Este Conectarme Y enseñarles La tienda Con muchísimo gusto No crean que se van a A como decir A deshacer de mí No señor No señor Yo las voy a seguir Chequeando Y bueno Los domingos Si el próximo domingo Es 24 El de arriba Es 31 Si Dios quiere Ya el 31 Voy a estar en mi casa Yo les informo Cuando ya regrese Necesito acolchar Mi edredón de invierno Se acuerdan El de diamantes Está pendiente Ese acolchado Y también Me van a ver acolchando Este que está aquí Que ya me lo han visto En mi pared de diseño Que lo voy a estrenar Si Dios quiere El próximo enero O sea que tengo que montarlo Y tengo que acolcharlo Acuérdense que les dije Que tenía muchas cosas Que tenía que acolchar Y he tratado Ahí voy Voy Vamos bien Vamos mal Pero estamos bien Algo así ¿Qué dices? No Vamos bien Vamos bien Vamos Como dicen los americanos On time Vamos a tiempo Entonces Estos dos El pequeño de diamante Y este Cuando regrese De Kansas City Este es mi Mi meta Acolchar este Y acolchar el otro Me voy a conectar O sea que antes De fin de año Nos vamos a volver a ver No creo que vaya a ser El propio domingo Porque Ustedes van a estar ocupadas Y yo también voy a estar ocupada 24 con la familia Y el 31 Bueno Esperando el nuevo año Pero durante la semana Nos vamos a ver Que reciban Si no nos vemos Una feliz navidad Que puedan estar en familia Tranquilos Disfrutando Comiendo lo que se pueda Cuidándonos Y bueno Que el año que viene Nos traiga Más Más salud Muchos hemos estado Enfermos este año Más salud Yo sé de algunas de ustedes Que han estado bien malitas Más salud Salud emocional Salud espiritual Y salud física Por supuesto Y ganas Y deseos De seguir cortando tela Y haciendo maravillas Y haciendo maravillas ¿Verdad que sí? Y bendiciendo A como dicen por ahí A Raimundo Y todo el mundo Gracias Marta Muchísimas gracias A todas las personas Que me acompañaron hoy La invitación Está abierta Está abierta Para que me sugieran Cosas que quieran aprender O técnicas O quizás algo De lo que ya yo he hecho No lo entienden bien Este No tengas pena Y pregunte Y pida Ok Fíjense que Siempre digo Que mi canal Se especializa No para las personas Que ya saben O que creen Que saben mucho Sino todo lo contrario Para las que Tienen deseo De aprender De mejorar Y este Incursionar En este arte Que es tan Tan especial De verdad Es tan especial Súper adictivo A veces Demasiado adictivo Pero este De verdad Que ayuda 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 En muchas 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 partes De tu De tu vida Pues vamos a decirlo así Entonces Sugieran Y trataré Quizás para Mediados de año Quiero hacer Otra serie De un edredón De ejemplo Quizás con bloques Un poquito más Intermedio Vamos a decirlo así Este Vamos a ver A medida que vaya Entrando el año Y la dinámica De los diferentes Compromisos que tenga Este Pero Es mi idea Entonces Bueno Abrazos Besos Pórtense bien Cuídense Que les dé tiempo Que terminen Todos los posatazas Que están haciendo Todas las cesticas Que están haciendo O los adornos O los regalos O los caminos De mesa Recuerden Recuerden el de 10 Recuerden el de 10 minutos Esa es una maravilla Porque se hace Bastante rápido Ok Eh 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 Más nada Abrazos Besos Gracias por acompañarme No solamente hoy Sino durante todo el año Por favor no olvides Darle el dedito Hacia arriba Este Eh Dale click Al dedito Hacia arriba Y Bueno Si no eres parte De mi comunidad Todavía no eres parte De mi mundo en tela Este Te invito A que te suscribas Y regala La noticia De que mi mundo en tela Existe Quizás Alguien Alguna amiga Algún compañero de trabajo O algún familiar Que tú sepas Que le gustan las manualidades Regálale En estas fiestas La noticia De que puede Verme en Youtube Ok Y nadie No sé si alguien Me lo preguntó Pero estamos Pendientes Aquí en los Estados Unidos Porque Sé que en Venezuela Salió la noticia Me imagino Que en otros países Ya con las redes sociales Es imposible Tapar las cosas Que suceden Eh El gobierno De los Estados Unidos Eh Derro Derrogó Creo que le dicen así Una ley Donde Eh Se regulaba El internet Aquí en los Estados Unidos Y Este La eliminó Entonces Lo que Se Se rumora Pues O lo que se ha dicho Inclusivo en las noticias Y lo que Eh Las consecuencias Que puede traer Esa noticia Es que Es posible Que Eh Eventualmente El internet Va a estar Más limitado Y cuando digo limitado Va Va a funcionar Muy parecido A como funcionan Las cableras Las de cable De televisión Por cable Como funciona Hay canales Que no son abiertos Señala Señala abierta Sino que Si tú quieres Ver esos canales Tú tienes que pagarle A X cableras X compañías Para que Tú puedas tener Acceso A esos canales Que no son públicos Que no son abiertos Entonces La La noticia Es que Ahora Quizás Muchos Como decir Muchas compañías Que son dueños De lo que es el internet Ellos podrán también Hacer lo mismo Poner Ciertas redes sociales En privado Cosa de que Si tú quieres Participar O si tú quieres Ver Esa O sea Esa red Tú vas a tener que pagar Aparte Aparte inclusive De la tarifa Que todos nosotros Pagamos por tener Internet En nuestras casas Ok Porque uno paga Una tarifa Para tener internet Esa tarifa Que uno paga Tú puedes En tu casa Navegar Y meterte en internet Donde sea que tú quieras Las veces que tú quieras Y las horas Que tú quieras Y tú siempre vas a pagar Esa cantidad De dinero Por el uso de internet A menos que Ya Desde ahorita Y sé que muchas Tienen Limitaciones Que tienen Cierta cantidad De gigabyte O como le pongan O el nombre Que tenga De que no puedes Navegar Tantas horas Más En internet Porque una vez Que tú consumas Esa cantidad De horas Ya se te acabó Lo que tú estás pagando Y si consumes Extra Te van a cobrar Extra Entonces Hay otros paquetes Que son ilimitados Bueno Tú puedes entrar Y salir Y estar Y todo eso Sin ningún límite Por supuesto A medida que tienes Menos límites Tú pagas más Pero ya O sea Aún pagando El tope Tú eres libre Para ver lo que tú quieras El tiempo que tú quieras ¿Qué va a suceder? Que Tú puedes tener Esa cantidad De veces De 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 navegar En el internet Libre Pero Si quieres Por ejemplo Ver YouTube Es posible Que van a empezar A cobrar En pocas palabras Sin darles más Más Detalles Que a lo mejor Definitivamente No soy la persona Indicada Porque Yo soy una más Dentro del montón De que quizás No entendemos bien Lo que Lo que pueda suceder Ahorita va a entrar El proceso De que van a A tratar de anular Esa 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 ley Que pusieron ahora Y empieza una lucha Judicial Y que sí Que no Y que sí Que no Y que sí Porque así Funciona este país Estamos ganando Mientras eso Estén en ese proceso Todo va a seguir normal Pero Ya se sospecha Que bueno Por ejemplo De los Sitios En el internet Que más se visita Está YouTube Por supuesto Está Twitter Está Instagram Facebook Netflix Que es de películas Y ya Los han nombrado Como que es posible Porque Los que Venden el internet O los Las compañías Que nos Ofrecen internet Ellos saben Ellos saben Cuáles son Los sitios O las páginas Web Que más Visita la gente Y lo más seguro Es que ellos Van Van a tener Luz verde Para empezar A cobrar Extra Para poder Seguir Viéndolo Entonces Definitivamente Algo así Llega a suceder Va a afectar El canal O sea Va a afectar El canal No solamente Me va a afectar A mí Porque Es obvio Que me van A cobrar Por el uso Del YouTube Pero también Va a afectar Las personas Que me ven Porque entonces Los que quieran Verme O los que quieran Seguir Manteniendo YouTube Van a tener Que pagar Extra Entonces Imagínense Yo sé que no Es una buena Noticia Pero Estamos Al tanto O sea Las mantengo Al tanto Y mientras Tanto No haya Ningún problema Ni para ustedes Ni para mí Aquí vamos A seguir Ok Besos Abrazos Estén pendientes De las noticias Y bueno Espero entonces Sugerencias Que terminen De pasar Un buen domingo Estén pendientes De Facebook Y de Instagram Porque por allí Estaré diciendo Donde ando Y las cosas Que estoy planificando Especialmente Si me pueda conectar Durante esta semana Ok Dios me las bendiga Muchísimas gracias Por su respeto Por su amor Por su cariño Hacia mí Hacia Daniel Y bueno Nos estamos viendo Seguimos en contacto Y bueno Este Disfruten Disfruten Toda la La locura Que es Navidad Y bueno Uno hará Hasta donde se pueda hacer Y Haremos Hasta donde podamos hacer Ok Anímense Y bueno A mantenernos calientes Los que estamos En el frío Y bueno A aire acondicionado Para los que tienen calor Si yo también Noemi Espero que sale Y no pase Porque eso va a afectar Imagínense Yo soy Un O sea Yo soy una cosita Así Una cosa insignificante En un universo Inmenso No solamente Youtube Las compañías Los supermercados Amazon Ebay Comprar por internet O sea Los bancos Los pagos De Los pagos De 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 factura Pues que ya uno hace Por internet O sea Esto es Esto se Esto se pierde En el universo Y yo me imagino Que Más de uno Simplemente va a tratar De Frenar esa ley De alguna manera Lo van a Tratar de hacer Ok De todas maneras Bueno Quería que supieran eso Y que estamos al tanto Chao Nos vemos durante la semana Si Dios quiere Cuídense Besos Abrazos Feliz Navidad Y si por X Causa No nos podemos Conectar O lo que sea Este Que reciban Un 2018 Bueno Tranquilo Feliz Y que venga Lleno 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 De muchas bendiciones Ya lo dije De mucha salud Y bueno A seguir creando A seguir bendiciendo Y a seguir haciendo Lo bueno Porque definitivamente Este mundo Lo que necesita Es que nosotras Las que hacemos Patchwork y Quilting Hagamos más Para que este mundo Sea mejor Ok Las quiero mucho Los quiero mucho Chao